¿Qué tal señores? Nuevamente un reporte de batalla de Warhammer 40.000. En esta ocasión un juego amistoso y de revancha entre Perico y yo con Dark Elder que traigo yo y las adeptas horroritas con Sisters of Battle que trae Perico. 1750 puntos en este escenario de Kill Points. Es matar el mayor número de unidades enemigas que sea posible. Cada unidad vale un punto de victoria. Esta es la lista que trae Perico con una canonesa, pistola de plasma y Power Sword. Ella comanda el Detachment principal junto con dos escuadras de Sisters of Battle que estas Battle Sisters traen nada más dos Flamers cada una y la superiora trae una pistola de plasma. También dos escuadras de Dominion que traen Meltas. El segundo Detachment lo comanda Santa Celestina. Ahí está precisamente la otra escuadra de Dominion que trae sus plasmas. Y más que nada el segundo Detachment es para poder meter una opción adicional de Heavy Support. Esta es la otra escuadra de Dominion. Vienen en Involators y las escuadras normales de Sisters traen Rhinos. Los Involators traen Twin Link y Heavy Flamers. Esta es la opción de Heavy Support que trae Celestina que son dos Penitent Engines. Y esta escuadra de Serafinas trae Hand Flamers junto con las opciones de soporte pesado que son tres Exorcistas con sus cañones Exorcistas. Esta es la lista que yo traigo de Dark Eldar. Muy similar a la que usé anteriormente contra él pero es más puntaje. El Akron que trae su Hodgeblade y el Shadowfield junto con la escuadra de Incubi en Venom con doble Shuriken Cannon. Dos escuadras como pisión de tropas de Kabalite en Venom también con doble Shuriken Cannon. Y además uno de los Kabalites trae Blaster. Además tenemos dos escuadras de Reavers que traen Cluster Caltrops y dos Blasters también. Todo trae Blasters en este ejército. Ahí está la otra escuadra precisamente. Y dos escuadras de Scorches. Estos muchachos traen también cuatro Blasters cada escuadra. Mucha movilidad, mucho poder de fuego, antitanque o antiarmadura. Tenemos diez de estos Helions sin ningún tipo de modificación. Tienen nada más los Splinter Puts. Y allá atrás tenemos como opciones Elites a dos escuadras de Trueborn que vienen también con Blasters. Cuatro Blasters en Venoms. Y como Heavy Support dos Ravagers con lanzas. Además están equipados con Night Shields que les permitirán tener mejores saves. En dado caso como ellos se van a quedar un poco atrás pues les ayuda un poco esto. Así está la lista de Dark Eldar y vamos ahora al escenario de los objetivos. Muy sencillo es matar unidades enemigas. El despliegue es Dawn of War, es decir, por las bandas largas de la mesa. Y cada unidad eliminada, como les decía, genera un punto de victoria. Además el matar al líder, un punto de victoria. Y primera sangre. Esta escuadra, por cierto, con las drogas, tienen más uno en Strength. La otra unidad, esta de acá, de los Reavers, tiene más uno en sus tiradas de liderazgo. En su vuelo de liderazgo. Y esta escuadra de Helions también, gracias a las Combat Rocks, tiene más uno en Toughness. Y finalmente la otra escuadra de Reavers, también modificados en más un ataque. Así están las escuadras. Vamos a las tiradas de iniciativa y la victoria se llevan los Dark Angels, por supuesto, con un 6 en la tirada de iniciativa. Desplegamos primero el ejército. Por las bandas ponemos una escuadra de Reavers. Y además, en el centro, un Venom de Trueborn y otro de tropas. Luego una escuadra de Scorches. Pegados al centro están los Ravagers. Los Helions ahí, protegiendo al líder que está en su Venom. Y aquí está en simetría también, al igual que allá, los Scorches, los Reavers. Y finalmente el Venom con los Trueborn hasta arriba. Y el Venom que trae a los Kabalites más en el centro. Más o menos protegidos, pero como tenemos el primer turno, pues pensamos avanzar rápido. Aquí están las unidades ya del Sisters. Los Rhinos y los Exorcistas. Si se dan cuenta, todavía no están desplegados los Simulators. El Perico al principio los quería dejar en refuerzos. Pero después dice, ¿sabes qué? Voy a entrar con todo. Vamos a pegarle con todo. Y más que nada, también así, dice, bueno, igual y al tener más protección con mis unidades, las únicas armas que realmente podrían hacerles algo son las lanzas a esas distancias. Los Blasters podrían causar algunos daños, pero la ve muy difícil que pueda tronar. Robo de iniciativa y es exitosa para el Perico. Y se lleva el primer turno de las Sororitas. Así es que, aprovechando esto, él avanza con todo. Aquí está esta escuadra de Serafinas junto con la Canal, eh, Canaleta, no. Santa Salestina que se va al frente. Atrás se quedan los Exorcistas. Se mueven estos dos Penitent Engines. Cubriendo a estos Rhinos que se mueven en Flat Out a toda velocidad al frente de una vez. Los Simulators también avanzan con nada más 6 pulgadas, dado que tienen Scout. Y desembarcan a las Dominion Squad con sus Meltas preparándose contra vehículos. Ahí le quedan perfectos a Perico porque tienen muy buen rango. Este otro Rhinos también hace su Flat Out pasando sin problemas sus tiradas de terreno difícil. E inician los disparos con Exorcista. Tres misiles que van directos acá al Ravager. Y desafortunadamente una explosión, no hay manera de salvarlo. Explota y el daño de la explosión mata a uno de los Scorges. Afortunadamente es el líder de la escuadra que no trae arma pesada. Y va afortunadamente porque tiene el mismo liderazgo. Y el Exorcista dispara ahora sus misiles, este otro, contra aquel Venom. Pegan tres y nada más. Hay dos penetraciones y un Glancing. Las salvaciones pasan, nada más una de las penetraciones. Con eso es suficiente para destruirlo. Y terminan desembarcando la escuadra de Incubi con el Luger que quedan a pie desde muy atrás. El último de los Exorcistas prepara armas y misiles contra este Venom de acá que está equipado con los Trueborn. La tirada de salvación es mala y se lleva un daño y queda inmovilizado. Ya no se va a ir a ningún lado y la escuadra de Trueborn va a desembarcar justo ahí. Ahora los Twirling Heavy Flamers de los Immolators preparan fuego contra los Reavers y contra los Scorges. Ambos. Matando a tres de cada una de esas unidades. Tres bajas. Quedan nada más. De un lado tres Reavers y del otro lado dos Scorges. Los Meltas de la Dominion van contra ese Venom de los Cavaliers normales. Explota y mata la explosión a tres de los Cavaliers. Quedan dos que pasan liderazgo sin problema. Pero quedan ya muy expuestos. La otra escuadra de Dominion también dispara sus armas pero contra el Ravager. Dos impactos. Las salvaciones son muy malas pero las penetraciones favorecen. Nada más queda con Crew Shaken y recibe dos daños. Le queda uno de vida a ese Ravager que está ahí de milagro todavía sobreviviendo. Prácticamente así está cerrando el turno de Perico. Muy buen turno. Destruyó tres unidades. Dos unidades más parte First Blood. Y se está llevando tres puntos de victoria en este primer turno. Vamos al primer turno de Dark Eldar que todavía le queda muchísimo poder de juego. Aunque a lo mejor un poco menos de movilidad pues sobre todo para los líderes. Avanzan los Reavers, avanzan los Venoms y avanzan los Scorges por este flanco. Yendo hacia donde están las unidades del fondo de Perico. Mientras tanto estos Incubis como desembarcaron forzosamente de un vehículo de Open Top. Podrán hacer sus asaltos sin ningún problema en esta ronda. Los Helions avanzan, el Ravager se reacomoda para preparar sus lanzas. Y del otro lado los Scorges sobrevivientes, esos dos muchachos que pasan liderazgo. Se van al frente para poder tener mejor línea de disparo. Todo lo demás avanza. Los Trueborn también bajan del edificio. Y los Reavers también avanzan para intentar hacer impactos con el único Blaster que le sobrevive por cierto. Los Incubi disparan, bueno de hecho el Akron dispara su pistola de plasma pero falla en pegar. Y el Ravager si le hace un daño a ese Immolator. Y lo deja estumido nada más para pegar con Snapshots. Los Reavers disparan, ah perdón de hecho se tenían nada más dos Blasters. Disparan contra ese Immolator y le destruyen el arma. Se queda sin sus Heavy Flamers. Y eso es ya bastante bueno. El Venom que está atrás dispara sus cañones de Shuriken. Y danse dos daños pero pasan los dos saves sin problema las Sisters y se quedan ahí. Estos dos sobrevivientes disparan. El Blaster logra eliminar una de las Meltas de la escuadra. Y esta otra escuadra también dispara todas sus armas Blaster contra esta escuadra. Y aún así el único daño que hacen y lo logra pasar esa Sister con Invulnerable. Los Helions disparan sus Splinter Paws contra la escuadra y matan a dos de esas Dominion. Quedan tres. Demasiados disparos y muy pocas bajas lamentablemente. No muy buenos dados. Los Scorges sobrevivientes, estos cuatro que traen Blasters disparan contra el Rhino. Los impactos son buenos. Y las salvaciones también son muy buenas. Invulnerables de seis por la regla tienen las Sisters. Nada más entra un solo daño y queda sacudido el tanque. Esta escuadra de Reavers brinca hasta acá buscando protección en esas ruinas. Pasan sin problema las tiradas de terreno difícil ocultándose de las unidades pesadas de Perico. Venom dispara contra el Rhino. Los Blasters que van arriba y logran destruirlo. Finalmente obligando a desembarcar a esa escuadra de Sisters que trae Flamers. Perico absolutamente los pone un poco atrás porque todavía faltan unidades por disparar. Y los disparos que siguen son precisamente de Splinter Cannons que son armas venenosas de cuatro para arriba. La lluvia de disparos va contra la escuadra y logra eliminar a tres de esas Sisters, quedando tres nada más. Afortunadamente para Perico pasan su liderazgo, no habrá problema. Estos Scorges disparan con Blasters contra el Inmolator. Los impactos son buenos. Dos hits de cuatro. Y las tiras de penetración también son muy buenas. Las tiras de salvación por cobertura hacen que esa cosa de todas maneras falle con una explosión. Con la cobertura que no logró salvar. Los Incubi declaran su asalto junto con el Akron contra esta escuadra de Sisters. Y los Snapshots son dos muy buenos incluyendo una pistola de plasma. Pero logran salvarse sin ningún problema. De hecho uno hiere uno de ellos, el Plaster, digo el Plasma. Y están ya en combate cuerpo a cuerpo. Aquí es donde los Incubi se van a lucir junto con el Akron. Eliminando toda la escuadra de Sisters sin darle oportunidad. De hecho son Dominion sin darle oportunidad a contraatacar. Aquí están ya las posiciones al cierre del turno. Los Incubi se vieron excelentemente bien. Y de hecho las bajas que provocamos a Sisters of Battle nos llevan a un empate enmarcador. En el turno 1, 3 a 3. Vamos al turno 2 de las Sisters. Vamos a ver si logran recuperarse de esto ya que Eldar tuvo oportunidad de avanzar. Los exorcistas se quedan ahí. Nada más se perfilan para disparar. Avanzan estos dos desgraciadísimos. Penitent Dungeons tienen rango ya con sus Flamers. A donde están los Incubi lamentablemente. Los Rhinos avanzan también y desembarcan incluyendo la escuadra de la Canonesa. Que quedan justo enfrente de los Pods. Flamers puestos al frente sobre los Helions. Esos Pods voladores. También la escuadra que había sido desembarcada. Los sobrevivientes llegan y ponen Flamer al frente también contra esa escuadra. Del otro lado, el otro Rhino también avanza. Se mueve 6, desembarca esta escuadra. También Flamers al frente contra los Helions. Por alguna razón a Perico no le gustan los Helions. Y Santa Celestina con su escuadra de Serafina se pone justo enfrente de esa escuadra. Y esta otra escuadra de Dominion avanza hacia donde está el último de los Venoms. Más o menos todo está perfilado. Ya puedo ver qué es lo que Perico va a hacer. Sus exorcistas definitivamente van por mis vehículos. Y aquí están las tiradas. Dos hits muy buenos que terminan detonando a ese Venom con una explosión. Y dos sobrevivientes. Nada más y nada menos. Afortunadamente son normalitos a sus Cavalights. Aquí están los disparos también contra el otro. Y afortunadamente para mí la salvación es buena. Con un 5 no hay problema. El otro de los exorcistas dispara contra el Ravager. Ese ya lo veía venir. La tirada es buena pero logró salvar la única penetración con un 5 también en su salvación. La canonesa y su escuadra de Battle Sisters dispara contra los Helions. Nada más logrando eliminar con los Flamers. Gracias a que tienen Toughness más uno y su escuadra. Nada más hay una sola baja. Ah no, dos bajas. Y ahora es el turno de los Bulters que también abren fuego contra la escuadra. Causando nada más una baja. Afortunadamente para mí. De 10 nos vemos reducidos a 7 ya. La otra escuadra también dispara y con Flamers elimina a uno. Uno de los Flamers. Y el resto de las armas termina eliminando a otros dos. Se va achicando la escuadra. Y ahora es el turno del otro lado. Flamers también puestos sobre estos. Y alcanzan a cubrir a los Scorches. Ambos están dentro del rango. Y ahí están las tiradas contra los Scorches. Y contra los Helions sobrevivientes. Y caen prácticamente los dos Scorches. Dándoles un punto más de victoria a Perico. Y dos de esos Helions. Nada más quedan dos Helions. Stormbolters van contra estos dos muchachos. Fallan afortunadamente con un 1 y un 2. Los otros Stormbolters de ese Rhyno disparan a los Helions sobrevivientes. Y logran pegar. Y no hay manera de salvarlos con un 1 y un 2. Y cae la escuadra completa de Helions. Una mitad eliminada. Les costó 4 unidades prácticamente de Scorchler. Aquí están los Flamers de esos desgraciadismos Penitent Engine sobre los Incubis. Causan un montón de heridas. Muchos fallos en las armaduras. 1 y 2. Y nada más queda una sola salvación. Que el Akron pasa sin tu problema. Sin tener que sacrificar su Shadow Feud. Y ahí está. Sobreviviente. Y así está cerrando. Estos dos Penitent Engine se cobraron a mi unidad de Incubis. Y eso es imperdonable. Ah, estos muchachos faltan por cierto. Las Serafinas. Ponen sus Flamers. Hand Flamers sobre los Reavers. Y más. Las pistolas terminan barriendo a toda la escuadra de Reavers. Dándoles un punto extra también a Perico. Estos Dominion Squad dispara sus Meltas. Tres Meltas muy bien acomodados. Con tres penetraciones. A un Venomín movilizado. Y también otro punto más. Perico bastante bien en estas maniobras. Las Sisters están llevando las guirnaldas en estos primeros turnos. Atrás están sus exorcistas todavía sin ser bautizados. Vamos a ver si le dura el gusto a Perico con el marcador actual. Muy buena ronda definitivamente para las Sisters. Los Dark Eldar van con todo. Hasta ahorita. Ocho puntos Sisters. Tres los Dark Eldar. Vamos al turno dos de Dark Eldar. Iniciamos los movimientos. La escuadra de Kabalites se mueve al frente. Y los otros se echan hacia atrás. Que son los que traen el Blaster. Los Trueborn, por cierto. Los otros traen también sus Blasters. El Akron se va sobre la escuadra de la Canonesa. Casi casi seguros de que va a poder resistir esos ataques. El Venom se mueve también al frente para apoyar al Akron. Es el que trae ahí todavía los Kabalites. Esta escuadra de Scorch se mueve al frente para ir sobre los exorcistas. Que están dando mucha lata. Y esos Reavers se mueven de las ruinas finalmente saliendo para ir sobre esos desgraciadísimos Penitent Dungeons. La batalla continuará en el siguiente video. No se lo pierdan el desenlace de esta batalla entre Dark Eldar y Sisters of Battle.